La verdad que muy contento, primero que todo agradecerle a toda la afición que ha estado siempre con el equipo apoyándolo en las buenas y en las malas, esto es para ellos, esto se lo merecen ha sido un año muy duro para todos y la verdad que muy contentos porque sabemos que en todo el país hay liguistas celebrando y un gran reconocimiento a los muchachos, al cuerpo técnico, a toda la parte deportiva, a toda la organización, la verdad es que ha sido un trabajo duro, que hoy se nos ve recompensado con este título y la verdad es que es una alegría indescriptible. Fernando, ¿Hubo algún momento en el campeonato donde usted ya se sentía campeón o fue en un mes durado? No, no, aquí siempre nos convocimos ir paso a paso, sabíamos que no bastaba solo con quedar de primeros, sabía que jugar las finales y las finales hay que ganarlas y creo que esa mentalidad del equipo, pudo ir paso a paso, cada partido nos mantuvo siempre con los pies en la tierra, a los jugadores con una gran madurez y un gran equilibrio que también nos ayudó muchísimo y la verdad es que también muy contentos por ellos, por las familias, las familias de toda la organización, nos ha costado, pero hoy la verdad es que hay que celebrar. Fernando, además de la parte deportiva, ¿cómo es todo un proyecto? ¿La parte administrativa también va de la mano con el CAR? ¿Va de la mano con el desarrollo de los jugadores de su gimnasio, su entretenimiento también? Absolutamente, la Liga es una organización mucho más sólida, mucho más fuerte, el no administrativo, el no deportivo, el no financiero, el éxito no viene solo, el éxito hay que trabajarlo, esto es un triunfo que nos ha costado muchísimo a todos, pero que nunca volamos rodillas, la verdad es que muy satisfechos, muy contentos, pero sobre todo muy agradecidos. Aquí hay mucha gente, o sea, en la organización, gente que se levanta muy temprano para tener todo listo, el que nos ayuda en la puerta, que nos ayuda con la alimentación, la verdad es que esto es de ellos, se lo merecen y de sus familias. Con todo este proyecto, ahora ganarle a la Liga Deportiva la Mola en su título va a ser bastante difícil. Seguimos adelante, háganle decir a los compañeros, mañana tenemos que empezar a trabajar, el campeonato arranca muy pronto y la verdad es que nosotros estamos también ya mentalizados en jugar la cuadrangular de la CONCACAF, que es parte de los objetivos que tenemos, así que no, a celebrar hoy toda la noche y ya mañana empezaremos a trabajar para lo que viene. Gracias. 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 Gracias.